¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo episodio de esta serie de la Unión Deportiva Las Palmas en Ultimate Team, Eliminando Oros y bueno, vamos a ver ya el equipo que nos toca de oro y aquí tenemos este equipo de oro que esta vez os lo traigo de esta manera porque empecé a grabar un poco tarde y bueno, como estáis viendo en este equipito Alves, Juan, Fran, Godín, Pepe, Marcelo, Raquetita, Bumellá, Bifouma, Mounier, Diouf y Martial lo que es la colocación que tiene este tío de sus jugadores pues no es muy buena, mira donde tiene a Bumellá pero bueno, es su decisión, tiene este pedazo de equipo de oro y vamos a intentar eliminarlo aquí la tiene Vicente Gómez, Vicente Gómez, pero Araujo, en la toca el Chino Araujo, el Chino Araujo recorta sigue Araujo, Araujo para Montoro, Montoro se queda solo, Montoro tira y se marca afuera a la primera ocasión de la Unión Deportiva Las Palmas ahí lo tiene, Balón, Tana, Tana para la Roque, sigue Roque Mesa, jugador que probablemente se marche para el Sevilla esperemos que no, pero bueno, en la toca al Chino Araujo, Araujo a la media vuelta, Araujo, Araujo va a tirar, tirar, Araujo gol, 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 gol gol, gol del Chino Araujo, minuto 20 de partido, adelanta el marcador con esta pedazo de jugada y vamos allá, arriba de ellos, Unión Deportiva Las Palmas en Ultimate Team 1, equipo de oro 0 David García, García cambia el juego para David Simón, Simón de primera para Tana, sigue Tana, Tana para el Chino Araujo Barajo, un momento, media vuelta, sigará, jugar ajo para Vicente Gómez, Vicente Gómez para Viera, 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 recorta, Viera, tira y gol, 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 gol. Minuto 23 de partido, Jonathan Viera pone el segundo en el marcador, Unión Deportiva Las Palmas en Ultimate Team, no os olvidéis, equipazo de oro, cero. Ya, Gómez, Gómez para Simón, Simón para Montoro, sigue Montoro, Montoro, recorta, balón de Montoro para Vicente Gómez, que pase, ahí va Vicente Gómez, tira, media vuelta. Fuera, otra nueva ocasión de la Unión Deportiva Las Palmas, que se les va fuera, ahí, portero, saca, a ojo el Chinorajo, que estamos listos, el Chinorajo, córner, ahí la lleva Bume Yang, a Bume Yang la primera jugada que tiene este equipo de oro, la pierda Bume Yang, balón que tiene Vicente Gómez, Gómez para Tana, Tana primera para el Chinorajo, el Chinorajo solo la pica, el Chinorajo tira, córner, evaluamente Roque Mesa, la Deportiva Las Palmas, balón para Vicente Gómez, Vicente Gómez que recorta, Gómez primera, balón que pierde la Unión Deportiva Las Palmas, recupera Vicente Gómez, este Gómez tira a las nubes. Minuto 44 de partido, desde esta primera parte sigue la Unión Deportiva Las Palmas, asfixiando este equipo de oro, Viera Bume la pone, Viera, el Chinorajo solo, el Chinorajo, gol, 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 gol. Vaya golazo del chino Araujo Vaya centro de Jonathan Viera Que efecto coge esa pelota Aquí no se aprecia pero en la de antes Si se aprecia bastante bien Y el chino Araujo como la pone en el segundo palo Al palo largo del portero Vaya golazo Y estáis viendo Unión Deportiva Las Palmas Ultimate Team 3 Equipo de Oro 0 Eva nuevamente la Unión Deportiva Las Palmas Viera, viera, pero Araujo que están todas Así que Araujo que recorte Araujo Araujo, tira, para donde el portero Viera va a llegar, sigue Viera Viera, viera, vale cortar, viera atrás Balón que se marcha a Corner Aquí tenemos una jugada del equipo de Oro Ahí sigue Martial, Martial, tira Y balón que se marcha a Corner Corner que va a lanzar Rakiti, Rakiti la meta arriba Bume ya, la despeja, la Unión Deportiva Las Palmas Juanfra, Juanfra tira Y para donde Javi Varas Ahí va nuevamente a la carga La Unión Deportiva Las Palmas Que juego de Vite Tana para Viera Viera, viera, balón que recupera al equipo de Oro Ahí tiene Default Si Default o como se llame Ahí va, leamos Lemus Balón que recupera Las Palmas No, Bufoma, Bufoma tira Y gol, 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 gol Gol del equipo de Oro Minuto 62 de partido Ojito que puede venir alguna remontada Vamos allá Va a sacar Dani Alves de puerta Godín Godín para Juanfra Juanfra, presión de Jonathan Viera Sigue Jonathan Viera Vamos Viera, Visaria Viera, Viera, recorta Viera atrás para Montoro Montoro de primera Fuera La tiene Vigas Vigas para Montoro Montoro de primera para Viera La pierde, recupera Abumiyan Abumiyan la pierde nuevamente Vamos Viera Que jugada Roque, Roque El chino está solo El chino está solo Despeja Alves Balón que tiene Bufoma Bufoma adelante La recupera Picas para Las Palmas Vigas Araujo Araujo Roque, Roque Valerón Valerón La magia Corner Ahora tiene Simón Simón para Roque De primera para Valerón Sigue Valerón Uy, Valerón Lo que acaba de hacer Valerón Sigue Valerón Vamos Valerón Que está a tope Valerón, Valerón Vamos Valerón Y la pierde Valerón Sigue Las Palmas Se rube a Roque Mesa Roque Mesa Va a tirar Roque Mesa Tira y gol Gol, 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 gol Gol De la Unión Deportiva Las Palmas En Ultimate Team Roque Mesa pone el cuarto Y vaya magia espectacular Nos ha llegado Eterguiniquin El Mago Valerón Que jugadita se ha marcado Y bueno Minuto 88 de partido Ahí vemos este 4-1 Esa afición de la Unión Deportiva Las Palmas Como lo celebra A esta Roque Mesa Que listo ha estado en ese robo Y como fulmina la portería Para poner este 4-1 Ahí la toca nuestro rival Hacia la portería Alves, Alves Que va a hacer Casi se la mete en prueba puerta No se que es lo que intenta hacer Valón que tiene Godín, Godín Ahí está la presión de Viera El ojo por detrás Sigue Viera, Viera Recupera Viera, Alves Uy que regatito de Viera, Alves Viera Y gol, 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 gol Vaya regalo Entre comillas Que nos acaba de hacer Nuestro rival Para meter el quinto Pero vaya regatito Que se marca A Jonathan Viera A Dani Alves Que lo ha dejado Bastante bien Echadito Y bueno Marcamos el quinto Sigue siendo nuestra Unión Deportiva Las Palmas En Ultimate Team Cinco Rival de Oro Uno Y bueno Y bueno Aquí estáis viendo Finaliza este partido Este gran partido De la Unión Deportiva Las Palmas En Ultimate Team Que le mete Cinco A este equipo de Oro Y como habéis visto Era un buen equipo de Oro Con jugadores mal Mal situados Pero bueno Sigue siendo un gran equipo Y yo con mi Unión Deportiva Vamos muy humilde Nos ponemos Con este marcador De cinco a uno Y bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Acordaros siempre Daros a un like Compartirlos Comentarlo Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego